Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda Con la noche llena de luz y tu voz pausada Y tu voz pausada Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza Las luces apagadas y las piernas abiertas Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda Cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad Cuando no temamos a lo que vendrá Y bajemos la espada Cuando tiemblas por nada Entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda Con la noche llena de luz y tu voz pausada Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza Las luces apagadas y las piernas abiertas Las luces apagadas y las piernas abiertas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.